En este es una prueba más de que todo esto es una vulgar maniobra de guerra sucia del gobierno federal priista que ha convertido a la PGR, a la Procuraduría General de la República, en la oficina de guerra sucia del PRI. Es verdaderamente vulgar lo que están haciendo, es francamente lamentable. Y les digo con toda claridad, no me van a detener. Voy a seguir avanzando con fuerza, con determinación. Voy a ser presidente de México y habrá justicia en nuestro país. Y los corruptos van a pagar las consecuencias. ¿Mentira que se está trabajando en un plan B para sustituir a Ricardo Naya? Incluso ya se mencionan nombres como Santiago Cril y Diego Fernández de Ceballos. Voy a ser el presidente de México, no tengan ninguna duda. Y ya dijo Diego cuál es la única manera en que me pueden detener. ¿Cuál es la única manera, según Ricardo Naya? Ya lo dijo Diego, revisen su declaración. ¿Cuál será la única manera en la que ustedes estarían? Bueno, hay auditoría, digo, la PGR debería investigar los desvíos en Ceresón, dado que hay auditorías hechas y que demuestran que están estos desvíos. Eso ya lo dijimos con toda claridad. Así es. José Antonio Meade desvió más de 500 millones de pesos cuando era secretario de Desarrollo Social. Es un acto gravísimo de corrupción, pero además es francamente inhumano. Porque ese dinero debía ir a la gente más pobre de nuestro país. Qué casualidad que justamente el día que la Auditoría Superior de la Federación entrega esas pruebas a la Cámara de Diputados, es cuando inició toda esta guerra de mentiras, de falsedades, toda esta guerra sucia en mi contra. Que se proceda en contra de quienes realmente han cometido actos de corrupción. El secretario de Gobernación dice que no está con las manos dentro del proceso electoral, sin embargo, Dante Delgado ayer lo señala. Está clarísimo. Esta es una prueba más de que el gobierno federal está detrás de toda esta vulgar guerra sucia en mi contra. Y de que increíblemente han convertido a la Procuraduría General de la República en la oficina de la guerra sucia del PRI. Es absolutamente inaceptable. El PRI cree que abusando de su poder, que usando la PGR como brazo político, nos va a hacer daño. Se están haciendo daño ellos mismos porque la ciudadanía lo que está viendo es precisamente lo que ya no debe de pasar en México. Pero estos que están torpedeando. No sé a quién me estés hablando, la verdad que no. La abrumadora mayoría tiene un apoyo total a esta candidatura. ¿De qué manera van a proceder a estos ataques? ¿De cuáles, perdón? Pues con dos cosas. Uno, con la nueva actitud que hemos mostrado siempre, transparencia, apertura, explicando de frente. Y dos, siguiendo adelante con nuestra campaña. Yo creo que, pues, ante quien? Ante la PGR. Que filtra videos, que hostiga, que intimida, pues por favor, es un ridículo. Entonces vamos a buscar las instancias internacionales, pero principalmente el voto de los ciudadanos cuando llegue el momento. Hoy no es momento de buscar el voto. Cuando llegue el momento, esa es la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.